Cristina Fernández fue a Comodoro Pi este día lunes y ¿qué hizo? Fue acompañada por Juan Grabois y otra persona más, un legislador del Parlasur. Dos personas muy cercanas a Francisco. Fue un mensaje directo a Comodoro Pi y a Claudio Bonadio. Bueno, me apoya el Papa. La pregunta es, ¿el Papa apoya este caso enorme de corrupción que descubrió los Gloria Gate? Sería bueno saberlo porque el Papa entró al Vaticano combatiendo la corrupción interna que había en Roma. ¿Pero apoya la corrupción interna en la Argentina? Debería explicar bastantes cosas, Francisco. Más si usan su nombre en vano o más si tiene intenciones de impulsar alguna intentona de golpe de Estado que no va a ocurrir contra Mauricio Macri. Nunca un Papa hizo tanto en contra de la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.